Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios alabado seas tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está tan bien tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, siento como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable en el pared de Dios, Jesús, mi Salvador. Jesús, Dios está aquí, tan cierto como en el aire y te respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable en el pared de Dios, Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El tiempo salienta y maldita hoy, recibe su espíritu de amor. Eres crepes de santo. Santo, 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 santo eres tú. Mi corazón te adora. Sí, señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo. Santo eres tú. Señor, enséñanos a orar. Hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Juraré con limpio corazón, que solo cante para ti. Con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad. Señor, cerrar, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu cruz, de tu presencia que escaló, dejarnos descubrir por ti. Orar también en tu huellas de ti, de tu presencia que escaló, las manos ante ti. Las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos. Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Confianza, fe y misericordia, son cosas para llegar a vos, tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos, que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo que vivo que en ti confío yo. Y hoy vivo que en ti confío yo. Dios, te digo que vivo que en ti confío yo. Dios, te digo que vivo que en ti confío yo. Dios, Dios Padre eterno. Dios Padre eterno, creador y salvador. Dios Padre eterno. Ven, llena mi alma, fortalécemela tú. Dios, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Dál Consejería testimonial. Dios Padre eterno. Cuốn ¡No! Entrepanas yinkerinos. альные faz. Dos tallos, bendito нужно. Entrepanas, bendito, bendito, bendito y bendito, battito lo rebuilt, bendito, bendito. Toda bendito es tu指定. El amor, bendito y bendito, bendito, bendito sea nadie para que venga este enfermo. Dios, bendito es tu joybrero. Scottre eterno y bendito waldo y bendito, bendito y bendito luego a tu amor. Gracias Padre eterno y bendito. Que gratis y bendito c salaho. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo y en ti confío yo. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor. Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero ser aspecto. Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero ador Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiar Puedes cambiar Señor, Señor Jesús Quiero vivir Quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser Feliz Sáname, Señor Sáname, Señor Líbrame del mar Líbrame del mar Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Espíritu de Dios Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. 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 Espíritu de Dios. Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu. 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 Espíritu Santo de Dios. Con tu poder lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname, tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. Sana mi vida. Sáname, sáname, sáname con tu presencia. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Inflama mi corazón, enciende en el fuego de tu amor, envíame un rayo de tu luz Don Altísimo de Dios, fuego ardiente y unción, caudal de carismas y gracias, infunde tu gran luz en la creación Oh eterno consolador, dirige nuestras almas, danos a conocer la verdad y en una fe renovada testificar Y con tu fortaleza, poder la iglesia edificar Queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés, recibir tus siete sagrados glores, lanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos y así evangelizar En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador y de nuestra Madre María Proclamamos la fiel promesa que el Padre nos envió Recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos hasta el fin Hoy queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés, recibir tus siete sagrados glores, lanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos y así evangelizar En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador y de nuestra Madre María Hoy queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés, recibir tus siete sagrados glores, lanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos y así evangelizar En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador y de nuestra Madre María Como aquel ciego Cuando le preguntaban yo no sé, solo sé que antes era ciego y ahora veo Cree en Jesús, cree en Jesús, cree en el Señor y la ha obrado Y cuando uno recibe algo, siempre se lo agradece, bendito seas Al pensar en Dios mío Dale gracias a Jesús, en todas las cosas En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Dilo Pues no encuentro las palabras Como expresarlo, como expresarte, mi Cristo Dilo El agradecimiento que hay para ti Dale gracias Agradecimiento ante mi corazón Tanto de alegría, me levo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Sí, Señor Que en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Que en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Agradecimiento, ayúdame en mi corazón Tanto de alegría, me levo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Sí, Señor Que en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Señor Queremos darte gracias Por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón que te diga Hermano, hermana Él sabía Que estaría necesitado de Él Por eso ha inspirado estas palabras Por eso ha inspirado este canto Somos solamente siervos inútiles Que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Dios ha obrado en tu vida Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Demosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo, al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas, dilo En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Que en agradecimiento Que en agradecimiento me sirva mi Señor Que en agradecimiento me sirva mi Señor Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Agradecimiento 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 Yo te quiero perdonar Yo te quiero perdonar Yo te quiero me amordar Escucha mi corazón Yo te quiero perdonar Allí mis gracias Obtendrás Acércate a mi Te rescataré Y levantaré Y levantaré Mi fuente Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo No tengas miedo Que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par De par en par Para tú se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará Nadie te amará Nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar, no me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco. Dime Jesús, en fin confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, con mi divina misericordia. Yo te quiero perdonar, con mi divina misericordia. Yo te quiero mi amor dar, con mi divina misericordia. Misericordia, yo te quiero abrazar, con mi divina misericordia. Yo te quiero mi amor dar, no me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mi rayos rojo y blanco, dime Jesús, en ti confío. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, Consolador. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota el corazón por el celestial Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantarás mi corazón Cantarás mi corazón A tu presencia A tu presencia Cambiarás mi corazón Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. 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 A recordar cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos te esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría. Te volvé, y tu abrazo en mi alegría, te volvé. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. 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 En el pasado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel, dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti. Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser sigo vivo de la fraternidad. Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti. Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti. Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para sanarte, tiene poder para sanarte, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Y Él te ayudará, Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder, tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti. Poder para levantarte, de donde tú estás, tiene poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús el Maestro y está aquí. Clámale a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 él tiene poder. Míralo a Él, 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 míralo a ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!